Te robaron tu alegría, tu sonrisa, tu calor Te robaron tu confianza, tu sentido del humor Tu cariño, tu autoestima, tu ternura, tu carisma Todo aquello que una vez me enloqueció Y ahora calco el pecado de quien hirió tu pasado De quien robó de tus ojos ese brillo de ilusión Y déjate adorar, y déjate adorar Yo voy a borrar de ti ese mal sabor Y al amanecer vuelvo a despertar De quien te rastro en ti ese mal sabor Te robaron tu nostalgia, tus recuerdos, tu querer Te robaron tu inocencia, tu esencia de mujer Tu tranquilidad, tu calma, la pureza de tu alma Todo aquello que una vez me enloqueció Y ahora calco el pecado de quien hirió tu pasado De quien robó de tus ojos ese brillo de ilusión Y ahora calco el pecado de tu piel De quien robó de tus ojos ese brillo de ilusión Yo voy a borrar de ti ese mal sabor Y al amanecer vuelvo a despertar Que me quede el rastro en ti, ese mal sabor Déjame ver, déjame ver 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 Déjame ver, déjame ver